En votación celebrada este jueves en el Congreso del Estado, fueron electos dos integrantes que faltaban para completar el equipo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Con tres votos a favor, fue seleccionado Juan Ramón Infante como numerario. Ramón Rodríguez Pesina dio a conocer los resultados. Con tres, de cinco, Juan Ramón Infante. Con dos, de cinco, José Mario de la Garza. Entonces, Juan Ramón Infante queda como numerario. En segunda votación ganó Elizabeth Alonso como supernumeraria con tres votos a favor. Queda Elizabeth Alonso con esos tres votos. Y el otro que sacó votos fue José Mario de la Garza. Queda con dos votos de cinco. Entonces, quien se integra como supernumerario para esta elección que tuvimos es Elizabeth Alonso. En entrevista a Elizabeth Alonso, habló de los retos que tiene como miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Para nosotros, como ciudadanos, observar todas las necesidades que existen dentro de las instituciones públicas. Y, lógicamente, para también darle la transparencia a los ciudadanos que requieren sobre en qué se invierte o qué se está haciendo. Entonces, lógicamente, hay una gran responsabilidad de nuestra parte. Quedaron a mitad del camino José Mario de la Garza Marroquín, quien tuvo dos de tres votos a su favor. Salvador Contreras no tuvo votos a favor. Los candidatos ganadores tomarán protesta del cargo en fecha posterior. Estuvieron en el proceso comicial los cinco integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Jaime Cantú, Arturo Saldierna, Iliana Filio Rivera, Ramón Rodríguez Pesina y Mariana del Villar. Los miembros del Sistema de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción dijeron que ahora solo falta ponerse a trabajar y tratar de recuperar el tiempo perdido. Como numerario, el señor Juan Ramón Infante y como supernumerario, la licenciada Elizabeth. Entonces, pues bueno, tenemos ya los nombres y próximamente pues estaremos ya poniéndole la página de Facebook que tenemos del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana. Ahí van a ver ya los nombres completos. Del amparo interpuesto por Jesús Sierra contra la convocatoria para elegir integrantes del Comité de Participación Ciudadana, dijeron que esperarán el dictamen legal del juez de la causa. Eso pues es un proceso que ellos están en todo su derecho de manejarlo. Nosotros pues hacemos el proceso que nos indica la ley y ya pues si ellos, el juez, le indica lo conducente, nosotros tomaremos la información y haremos lo que el juez nos indique. Sin embargo, ahorita concluimos este procedimiento conforme a las estrategias y la ley que nos ampara en cuanto a la Comisión de Selección y pues esperaremos lo que es el amparo. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.